Vamos a bailar la musca, la musca del Panamá Los muchachos calvorotas, cuando la ven caminar Vamos a bailar la musca, la musca del Panamá Esto es una cosa fácil y muy buena pa' bailar Vamos a bailar la musca, la musca del Panamá Los muchachos calvorotas, cuando la ven caminar Ay, tú tienes un caminado, que me tienes rastornado Y cuando bailas la musca, oye mamita, que buena estás In the mix with DJ QS La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar ni estar conmigo Ella es como la paloma, cuando de vuelo se va Ella es como la paloma, cuando de vuelo se va Y que revolotea por aquí, revolotea por allá La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar ni estar conmigo La negra no quiere, no quiere gozar ni estar conmigo Yo que tanto la quería y por otro me dejó Yo que tanto la quería y por otro me dejó Y yo que todos los días, le daba aquí con Paco ¿Cómo? Revolotea por aquí Revolotea por allá Cuando te a los ojos te responden mis porqués Me inspiran tus palabras y mi casa Está en tu piel, qué tierno amor Mi devoción viniste a ser mi religión Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos En tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirla pero a tu manera En hora buena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirla pero a tu manera En hora buena Porque valió la pena Valió la pena Quisiera poder hablarte Quisiera poder hablarte Siente cuanto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Ver a tocar tus manos Siempre divias Cada día Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastadoras Evitando estar solas Para no pensar Pero tu imagen Donde quiero estar presente No he podido superar Perderte Imposible amor Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estabas obrando mal En el mix con DJ QS Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Oh, 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 oh Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar